Manuelito Ay que bonito cuerpecito, ay que bonito Es muy bonito y muy precioso de verdad Ay que bonito cuerpecito, ay que bonito Es muy bonito y muy precioso de verdad Si yo pudiera disfrutar de su amorcito Y ser su dueño y no dejármelo quitar Si yo pudiera disfrutar de su amorcito Y ser su dueño y no dejármelo quitar Ay que bonito, ay que bonito Ay que bonito cuerpecito, ay que bonito Ay que bonito, ay que bonito Ay que bonito cuerpecito, ay que bonito Ay que bonito suena La revelación del merengue Son tus cojitos azul de cielo, tus cojitos Se ven preciosos con tu forma de mirar Son tus cojitos azul de cielo, tus cojitos Se ven preciosos con tu forma de mirar Si yo pudiera disfrutar de su amorcito Y ser su dueño y no dejármelo quitar Si yo pudiera disfrutar Si yo pudiera disfrutar de su amorcito Y ser su dueño y no dejármelo quitar Ay que bonito, ay que bonito Ay que bonito cuerpecito, ay que bonito Ay que bonito, ay que bonito Ay que bonito cuerpecito, ay que bonito Ay que bonito Ay que bonito, ay que bonito Ay que bonito, ay que bonito